Continúan ingresados tres de los cuatro niños heridos después de que este castillo hinchable saliera volando ayer con ellos dentro. Ocurría en Leganés, en Madrid, el cuarto menor herido de ocho años ya ha sido dado de alta. Las primeras investigaciones señalan que el castillo no estaba anclado al suelo cuando se produjo el accidente.